Manuel Vargas rememora su niñez en Granada, una infancia marcada por la escasa disponibilidad de juguetes, que los niños paliaban dando rienda suelta a su imaginación para crear juegos imposibles, reírse por nada, hacer versos para resaltar la belleza de las féminas, también para remarcar la timidez que les invadía cuando tenían enfrente a la niña de sus sueños y que les hacía aturullarse o repetir siempre lo mismo, una consecuencia lógica de la injusta separación de sexos impuesta oficialmente en los colegios. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!